en el 2021 si realizamos obras en cartagena porque el tractor no se detuvo revisemos juntos algunas de las principales acciones con nuestro alcalde william dow activamos más de 50 frentes de trabajo para mejorar la malla vial en toda la ciudad en total 11,54 kilómetros de vías en concreto asfalto y adoquín son rehabilitados con una inversión de 8 mil millones de pesos atendimos vías muy usadas que estaban en el olvido como el contraflujo del nuevo bosque la avenida santander ronda real la vía que comunica a la vereda el zapatero y el puente las palmas en el proyecto ciudad la la paz avanzamos un 83 por ciento en la construcción de 1824 unidades habitacionales de las etapas 3 4 y 5 y entregamos 288 apartamentos de las etapas 1 y 2 ya listos también entregamos la manzana 72 de ciudad bicentenario beneficiando a 68 familias cartageneras después de tantos años de espera los vecinos de daniel lemetre por fin ven en funcionamiento el puesto de salud que equipamos para que preste los servicios de medicina general odontología general toma de muestras de laboratorio y citología nos enorgullece contarte que en el 2021 sembramos cerca de 10 mil árboles y que en el 2022 no nos detendremos logramos la aprobación de 10 mil millones para la construcción del eco parque en el cerro de la popa una obra que sin duda alguna necesitamos y nos encantará también mejoramos la infraestructura y zonas generales de los cementerios distritales y construimos 250 nuevas bóvedas en ellos asimismo nos preocupamos por rescatar los escenarios deportivos del distrito por lo que reconstruimos tres de ellos martínez martelo olaya sector central y villarrubia y le hicimos mantenimiento y adecuación a 41 en toda la ciudad pensando en la educación de nuestros niños niñas y jóvenes desarrollamos cinco grandes proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa la institución educativa politécnico del pozón las segundas fases de la institución educativa garcía márquez y de la institución educativa ponte suelo y el inicio de las construcciones de la institución educativa villas de aranjuez y la institución educativa nuevo bosque y no olvidemos la nueva estación de policía del pozón la más grande del país así que ya sabes la próxima vez que te pregunten qué está haciendo el tractor no dudes en decir que cartagena va para adelante recuerda que puedes consultar toda la información de cómo va la ejecución de nuestro plan de desarrollo en rendición de cuentas punto cartagena punto gov punto co allí encontrarás el informe técnico la socialización en los grupos de valor el histórico de rendiciones de cuentas y mucho más estamos salvando juntos a cartagena